...potencial para ser una de las fuerzas más significativas para el despertar y la evolución psicológica, social y espiritual. Nuestra forma de gestionar el trauma, como individuos, comunidades y sociedades, influye poderosamente en nuestra calidad de vida. En última instancia, afecta al modo en que sobreviviremos como especie e incluso a si lo lograremos o no. Tradicionalmente, el trauma se ha considerado un trastorno psicológico y médico de la mente. A pesar de apoyar aparentemente la conexión entre cuerpo y mente, la práctica de la medicina y la psicología modernas subestima en gran medida la profunda relación que tienen en la curación del trauma. La inseparable unidad de cuerpo y mente, que a lo largo del tiempo ha sido el pilar práctico y filosófico de la mayor parte de los sistemas tradicionales de sanación del mundo, está ausente, por desgracia, en nuestro moderno sistema de comprensión y tratamiento del trauma. Durante miles de años, los sanadores orientales y chamánicos no sólo han reconocido que la mente influye en el cuerpo, como en la medicina psicosomática, sino también que cada sistema orgánico tiene una representación psíquica en el tejido de la mente. Una serie de recientes y revolucionarios descubrimientos en neurociencia y en psico-neuroinmunología han establecido evidencias sólidas de la intrincada comunicación bidireccional entre el cuerpo y la mente. Al identificar los complejos mensajeros neuropéptidos, investigadores como Candace Peart han descubierto muchas de las vías por las que cuerpo y mente se comunican entre sí. Estas investigaciones de vanguardia reflejan lo que la antigua sabiduría siempre ha sabido. Cada órgano del cuerpo, incluido el cerebro, expresa sus propios pensamientos, emociones e impulsos y atiende a los de los demás. La mayor parte de las terapias para el trauma se dirigen a la mente por medio de la palabra y a las moléculas cerebrales con medicación. Ambos planteamientos pueden ser útiles. Sin embargo, el trauma no puede ni podrá curarse del todo a menos que abordemos también el papel fundamental que desempeña el cuerpo. Debemos comprender hasta qué punto el cuerpo se ve afectado por el trauma y su papel clave a la hora de superar las secuelas del trauma. Sin estos elementos básicos, nuestros intentos por dominar el trauma serán limitados y parciales. Más allá de la visión mecanicista y reduccionista de la vida, existe un organismo sensible.